Música Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar A la mujer que mató mi sentimiento ir a buscarla Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Por hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa ¿Quién te crees? Una diosa que algún día se marchitará ¿Quién te crees? Una diosa que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa que me hace llorar Solo un día pagarás Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar A la mujer que me hace llorar A la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Supergrupo 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 Supergrupo